Miren, acá en esta clase tenemos que tener presente dos escenarios. Un escenario es donde la hipertensión arterial causa daño renal. Ese es un escenario. Esto generalmente sucede ya en pacientes de mayor edad. A partir de los 40 años ya hay cierta progresión de daño y de disminución de la función renal. Pero en algunos pacientes ya a partir de esta edad también ya las arterias, ya por evolución, ya se puede decir el propio organismo, las arterias tienden a endurecerse. Entonces ya se produce la hipertensión arterial. Los pacientes ya de, cuando nosotros llegamos pues a los 60, 70 años, ya nuestras arterias ya por la arteriosclerosis, por la dieta, por todos esos factores, ya las arterias tienden a endurecerse. Entonces ya tienden a, se produce la hipertensión arterial. Entonces la hipertensión arterial, cuando no se controla la hipertensión arterial, va a causar daño renal, causa daño renal. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que en pacientes más jóvenes se producen alteraciones congénitas renales, como por ejemplo la estenosis de la arteria renal, quistes renales, uropatías obstructivas. Entonces eso va a alterar la función tanto anatómica como fisiológica del riñón, y eso va a producir hipertensión arterial. Y eso sucede en pacientes jóvenes. Un paciente joven que debuta a los 20 años con hipertensión arterial, por ejemplo, 20, 30 años, tenemos que pensar que ese paciente tiene una alteración congénita de la anatomía renal, que puede ser una estenosis renal, que es lo más común. Entonces, cuando se produce ese fenómeno, se denomina hipertensión reno vascular. La hipertensión reno vascular es aquel paciente que tiene hipertensión arterial a una etapa, bueno, en etapas tempranas, ¿no? En pacientes jóvenes, menores de 30 años, 20 años, 25 años, un paciente hipertenso, entonces tenemos que pensar que la causa es renal, ¿no?, de origen renal, por una estenosis de la arteria renal, por quistes renales, entonces ahí se denomina ya hipertensión reno vascular. Ahí en ese escenario ya hay la hipertensión reno vascular. Ahora vamos a hablar del primer escenario, que es la hipertensión arterial y riñón. Entonces, tenemos un paciente, por ejemplo, de 70 años, 60 años, que debuta con hipertensión arterial, pero este paciente incumple la medicación, no va a controlarse, esta hipertensión no controlada va a causar daño renal. Y la primera manifestación de este daño renal por la hipertensión arterial no controlada es la proteinuria. Es lo primero que aparece. En un examen de orina, en orina de 24 horas, podemos detectar proteinuria, ¿ya? ¿Cuánto es el valor normal de proteínas en sangre, recuerdan? Y el valor de proteínas en orina normal de 24 horas, ¿cuánto es? 150 miligramos. 150, correcto. Entonces, cuando ya los valores se encuentran por encima de 150 miligramos por decilitro en orina de 24 horas, ya estamos pensando en que hay un daño renal por la hipertensión arterial, pues que no está controlada. Es la primera señal de alarma, ¿ya? Y cuando se controla la presión arterial, el paciente recibe su medicación, controla adecuadamente los valores, los objetivos terapéuticos, el tratamiento antihipertensivo, la proteinuria disminuye, se reduce. Siguiente. Entonces, la hipertensión arterial es un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad renal crónica. Si un paciente ya tiene daño renal crónico y tiene hipertensión arterial y esta no se controla, progresa más rápido la enfermedad renal. Han hecho estudios de seguimiento y han encontrado, pues, que la causa más frecuente de, la segunda causa más frecuente de enfermedad renal es la nefroesclerosis hipertensiva. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay hipertensión arterial, la presión hidrostática aumenta en los capilares glomerulares y eso lleva a una filtración de proteínas. Las proteínas salen del capilar glomerular hacia afuera, hacia el espacio intersticial, o salen hacia la cáusula de Bogman y causan una nefroesclerosis hipertensiva. Ese es el mecanismo fisiopatológico. A eso va a evolucionar la hipertensión arterial, hace que las proteínas juegan hacia afuera del capilar glomerular y eso causa, pues, la nefroesclerosis hipertensiva. Siguiente. Entonces, hay una disminución de la tasa del filtrado glomerular a partir de los 45 años, ya disminuye la función renal aproximadamente en 0.6 a 1.1 mililitros minuto al año. Y si este paciente a partir de los 45 años es hipertenso y no se controla, esa velocidad de disminución del filtrado glomerular puede aumentar a 10 mililitros por minuto al año. Ya, eso empeora, ¿no? Imagínense que pierda 10 mililitros por minuto al año de la función renal. Es una cifra importante. Entonces, de eso se deduce que la hipertensión arterial debe estar controlada si es que el paciente, pues, padece esta enfermedad. Siguiente. Este es un gráfico para ver el riesgo relativo. El riesgo relativo, ustedes ven en la raya vertical, dice, en la raya vertical está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, marca el riesgo relativo. En la línea horizontal están las cifras de valor de hipertensión arterial sistólica. Ustedes saben que el riesgo relativo mayor de 1 indica asociación, asociación o daño, ¿no? Y cuando el riesgo relativo es menor de 1 indica protección. Pero acá, si ustedes ven, a partir del 1 sale una línea horizontal. Sale una línea horizontal. Y si ustedes ven que hay unas líneas verticales que representan el cuadradito, la línea vertical con un cuadrado al centro significa que la orina en proteína, que la proteína en orina de 24 horas es mayor o igual a un gramo por decilitro. Y ven que cuando un paciente tiene una proteína en orina mayor o igual a un gramo por decilitro, se presenta cuando el paciente tiene una presión arterial de 130 sobre 139, ¿no? En ese intervalo. Ya causa daño renal. De lo que se deduce acá de este gráfico es que cuando el paciente hipertenso tiene presiones arteriales por encima de 130, de 130 a más, va a presentar riesgo de daño renal. O sea que en el examen de orina de 24 horas tenga proteinuria con un riesgo relativo mayor de 1, ¿no? Y ahí, si ustedes ven el cuadradito, la línea vertical más o menos está en 5, más o menos. Un riesgo relativo casi cercano a 5. A 5 veces más riesgo de daño renal si el paciente tiene una presión arterial de 130 a más. Y el riesgo relativo va aumentando, va aumentando, ¿no? Por ejemplo, ven ahí el último, dice mayor o igual a 160. ¿Logran ver? ¿Logran ver donde dice mayor o igual a 160? Sí, se ve, doctor. Y ahí miren el cuadrado, la línea vertical que está ahí más o menos ese nivel. Un cuadrado al centro, ¿ven? Si más o menos llevamos el cuadrado que está ahí en la línea vertical, más o menos el riesgo relativo sería 9. Por ejemplo, un paciente que tiene una presión arterial de 160. 160 más tiene un riesgo relativo de 9 aproximadamente. Quiere decir que tiene 9 puntos, tiene 9 veces más riesgo de tener daño renal cuando tiene la presión arterial mayor o igual a 160. ¿Eso significa? A ver, siguiente. Igual, ¿no? Igual, ¿no? Acá, acá como en este gráfico se representa la X, ahí ven, dice pacientes no tratados, significa la X. Si ustedes ven la X, la X está en la parte inferior, ¿no? Y en la línea vertical está la disminución del filtrado glomerular aproximadamente. Y ustedes ven que la X está con una disminución de menos 8. No, acá la X que está al final, la X más grande está más o menos en menos 12. En menos 12 mililitros por minuto al año disminuye la filtración glomerular en los pacientes hipertensos no tratados. Siguiente. Antes que se presente la proteinuria en estos pacientes, hay otro marcador que ayuda también a poder ya deducir que se está presentando daño renal en los pacientes hipertensos, que es la microalbuminuria. La microalbuminuria precede a la proteinuria. También se puede dosar en orina de 24 horas o también se puede dosar con una muestra menor. Ahí se dosa la microalbuminuria y si se presenta esta ya indica daño glomerular. Siguiente. Entonces acá, para repetir, el principal fenómeno que se presenta es la nefroesclerosis hipertensiva por una fuga de las proteínas fuera del capilar, por algún aumento de la presión hidrostática. Y esa nefroesclerosis hipertensiva lleva a una disminución del número de nefronas y va a ser un círculo vicioso y la hipertensión se va a perpetuar y el daño renal también. Siguiente. Entonces debemos evaluar con exámenes de ayuda de diagnóstica. Debemos ver, tomar estos pacientes un electrocardiograma, ver el ácido úrico, la glucosa, la uria, la creatinina, las proteínas, la luminuria. Todos esos, todos esos detalles debemos, debemos verlos, ¿no? Siguiente. Hay recomendaciones que ya las, las, plantea el séptimo reporte. El séptimo reporte fue una de las primeras guías de tratamiento antipertensivo, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, acá, eh, una de las cosas importantes es que el séptimo reporte recomienda que cuando el paciente tiene una presión arterial mayor o igual a 160 sobre 90, recomiendan el uso de dos antipertensivos. Cuando la presión arterial, por ejemplo, es menor de 150, recomiendan el uso de un solo antipertensivo. Otra recomendación importante, séptimo reporte, es que los pacientes de raza negra, los pacientes de raza negra, tienen más predisposición genética a tener hipertensión arterial y hacer enfermedad renal más, eh, progresiva más rápido. Entonces, ahí ellos recomiendan que el tratamiento de elección en estos pacientes de raza negra son los calcio antagonistas y los diuréticos. De elección son los calcio antagonistas. Un paciente de raza negra, hipertenso, tenemos que darle, pues, nifedipino, anlodipino, diltiaceno. A un paciente de raza negra, si le damos cactopril, dan la april, no controla la presión, no le hace nada. Ya esa es pregunta del internado. Siempre les hacen esa pregunta. En paciente de raza negra, el tratamiento antipertensivo de elección son los calcio antagonistas. Esa es la respuesta. Los primeros antipertensivos que se usaron en los años 1960, aproximadamente, 63, salen las primeras recomendaciones para el tratamiento antipertensivo. Y aunque ustedes no lo crean, los beta bloqueadores eran los tratamientos de primera elección. Fueron los primeros antipertensivos que se usaron. Ya en los años 80, aproximadamente, entre 75 y 80, ya aparecen los inhibidores YECA. Los YECA aparecen más o menos en esos años. Los primeros que se sintetizan son el cactopril, el enalapril, el isinopril. Y hasta la actualidad se utilizan, ¿no? Y los más jóvenes, los más recientes son, pues, los inhibidores del sistema renina. Son los inhibidores de los receptores de angiotensina, ¿no? Son los últimos que han aparecido. Siguiente. Entonces, ese fue el primer escenario que debemos tener en cuenta. Ahora vamos a ver el segundo escenario, la hipertensión reno vascular, como yo les mencionaba. La hipertensión reno vascular, tenemos que sospecharla cuando tenemos un paciente hipertenso, joven, de 20 años, 18 años, 30 años. Este hipertenso, el diagnóstico es hipertensión reno vascular. La causa más frecuente es la estenosis de la arteria renal. Esa es la causa más frecuente. Y se presenta cuando uno de sus ramos principales tiene una disminución del calibre mayor, igual de 60%. Siguiente. También se presenta la displasia fibromuscular. La displasia fibromuscular, que es una alteración de la musculatura de la arteria, ¿no? De la arteria renal, que le hace más, que la predispone a tener espasmos, espasmos de la arteria, ¿no? Es un espasmo. Y toma una forma como el rosario. Siguiente. Acá, por ejemplo, acá estamos viendo, miren, la figura. Acá aparece, esta es una arteriografía de la arteria renal. Y miren cómo está una rama estenosada, ¿no? Se ve que la rama derecha está estenosada. ¿La logran ver? Ahí se ve la rama derecha estenosada. Y la otra rama, pues sí, se ve que el calibre está conservado, ¿no? Entonces, esa es la hipertensión arterial renal vascular. Lo que va a suceder es que el riñón, el riñón va a interpretar, el riñón que está, el riñón que tiene la estenosis de la arteria va a interpretar que hay una hipoperfusión. Entonces, como hay una hipoperfusión, el riñón contralateral va a hacer una descarga de renina, angiotensina, y eso va a producir una elevación de la presión arterial. Cabe recordar que a estos pacientes, como tratamiento antihipertensivo, debemos dar calcio antagonistas y beta bloqueadores. Está contraindicado el uso de yecas, inhibidores de angiotensina, enzima angiotensina y los ara también, ara 2, también están contraindicados. Ni yecas ni ara 2, ya acá no se dan. Siguiente. Entonces, también puede haber otras causas de hipertensión reno vascular en pacientes de más edad, pero se presentan cuando tienen enfermedad aterosclerótica severa. La enfermedad aterosclerótica severa. Ahí podemos sospecharnos la aterosclerosis. Ustedes saben que es acúmulo de colesterol en la íntima, entre la íntima y la media, que ocasionan placas que obstruyen la luz de las arterias. También puede producirse ese fenómeno. También puede producirse este fenómeno en pacientes mayores de 65 años, pero esto es más raro. Siguiente. Esto ya lo hemos mencionado. Ah, otra cosa importante. ¿Cuándo sospechamos de hipertensión reno vascular? Cuando hacemos una ecografía de riñón y vemos que un riñón está más pequeño. Normalmente el riñón, un riñón normal debe medir 10 centímetros. Ese es el tamaño de un riñón normal, 10 centímetros. Se dice que el riñón está pequeño. El riñón con la arteria estenótica es pequeño cuando presenta un diámetro menor de 8 centímetros y una disminución del tamaño del paréntema renal mayor de 1.5 centímetros. Siguiente. Entonces, miren acá, se ve el gráfico. Se ve acá la figura que tienen el riñón, un riñón grande y el otro es pequeño, atrófico. El riñón que tiene la estenosis de la arteria pues va a ser atrófico, va a ser pequeño. Entonces, ahí tenemos que sospechar de esta estenosis, de esta hipertensión reno vascular. Pacientes jóvenes, como siempre les sigo, les repito, pacientes jóvenes. Siguiente. Esta es la displasia fibromuscular. Se desencadenan espasmos súbitos de la arteria renal que hace que esto tome una forma de rosario y esta se presenta más en mujeres. En mujeres entre los 15 y 40 años. Se puede presentar acá. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿cómo diagnostico esta hipertensión reno vascular? Ya tengo al paciente que es de 20 años por decir hipertenso. Tenemos que solicitar un ecodopler de la arteria renal. Ese es el examen de elección. También podemos detectarlo por el examen clínico. Por ejemplo, se puede, describen la literatura que se puede escultar un soplo en la arteria estenótica. Se puede escuchar un soplo, que en este caso es sistólico. Se puede detectar el soplo, pero es más difícil, ¿no? El más exacto es el ecodopler de la arteria renal. Siguiente. Ahí está la arteriografía. La arteriografía que hacemos para detectar, confirmar el diagnóstico. Siguiente. Siguiente. Siguiente, páselo, páselo. Entonces, acá tenemos la sospecha clínica. Ya hemos visto paciente joven hipertenso. Hacemos la ecografía del riñón y vemos que un riñón es más pequeño, que hay una disminución del parénchima. Siguiente. Siguiente. Entonces, el ecodopler de la arteria renal tiene una sensibilidad del 84 al 96 por ciento y una especificidad que va hasta el 98 por ciento. Ese es el examen de elección que hay que pedir, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos el ecodopler de la arteria renal. Miren cómo se puede ver el flujo sanguíneo arterial, que dibuja una onda trifásica. Miren, miren, en la mano derecha está, o la mano izquierda, si estamos con la pantalla, normal, ¿no? Se ve que el ancho del chorro es normal, pero vean el flujo sanguíneo, el chorro, ahí en la parte, cuando presenta la estenosis, ¿no? Se ve más delgado y las velocidades también son más incrementadas. Eso indica, pues, que hay una estenosis de la arteria renal, ¿no? Que lo detectamos con el ecodopler de la arteria renal, que es el estudio de elección para estos pacientes. Entonces, con esto finalizamos esta clase, esta primera clase. Recordar siempre que hay dos escenarios. El primer escenario es que tenemos paciente hipertenso no controlado, que si no toma un tratamiento adecuado y no se controla, va a llevar al daño renal. La primera manifestación clínica de este daño renal es la proteinuria. También puede presentar microalbuminuria. Y que cuando se controla la presión arterial, este daño renal se reduce, ¿no? El segundo escenario es la hipertensión renovascular, que se produce en pacientes con edad, en pacientes jóvenes, hipertensos, que tenemos que, por obligación, solicitar un ecodoplero de la arteria renal para descartar una estenosis de la arteria renal. Ya, esos son los dos escenarios que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta. A ver, pongan la siguiente clase. Pongan la siguiente clase, que es de glomerulonefritis. A ver, un favorcito. Pueden compartir la siguiente clase, que es de riñón y vasculitis. Sí, un momento doctor, estoy descargando el archivo. Ya, gracias doctor. Gracias. Ya, entonces vamos a empezar con la clase de riñón y vasculitis. Miren, la vasculitis, como ustedes saben, ya son inflamaciones de la pared del vaso sanguíneo, que pueden ser de distintos tipos. Eso ya lo sabemos, pero lo más frecuente es que sea por inmunocomplejos, ¿no? O sea, un antígeno, un anticuerpo, se unen y circulan en la sangre, y eso se depositan en la pared de las arterias, ¿no? Que pueden ser de gran calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre, ¿ya? Las vasculitis que afectan al parénchima renal son las vasculitis de pequeño calibre. Esa es la pregunta del examen. Y yo les voy a preguntar, ¿qué vasculitis afecta el riñón? ¿Pequeño calibre, mediano calibre, gran calibre? La respuesta es de pequeño calibre. Esas son las que afectan al riñón. Generalmente, estas vasculitis de pequeño calibre debutan con un cuadro clínico también de eritema, de eritema o máculas papulo-eritematosas en la piel, ¿no? Lesiones papulo-eritematosas en la piel palpables, ¿no? Debutan con esa manifestación clínica también. Siguiente. Siguiente. Entonces, los riñones constituyen un órgano blanco de estas vasculitis. Sobre todo las que son de pequeños vasos. Afectan no solo el riñón, también pueden afectar otros órganos como el sistema nervioso, el sistema cardiovascular. También puede afectar. Siguiente. Este gráfico también, este cuadro, les voy a preguntar, como les mencionaba, la vasculitis de pequeños vasos son las que van a producir la enfermedad renal. Entre ellas tenemos la gomotosis de Weierner, la panarteritis microscópica, el síndrome de Schur-Strauss, la púrpura de noces-Choilin, la vasculitis por crioglobulinemia, la angiitis cutánea leucocitoclástica, y acá también falta la nefritis lúpica, ya. Afectan los pequeños vasos. Las vasculitis de grandes vasos o de gran calibre no afectan al riñón. Entre ellas la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes, estas no van a afectar al riñón. Las vasculitis de mediano calibre tampoco, que es la enfermedad de Kawasaki y la panarteritis nodosa clásica. Estas tampoco afectan al riñón. Entonces solamente las afectan las vasculitis de pequeños vasos. Nada más. Esas son las que afectan al parénchima renal y las que aparecen en el cuadro. Este cuadro les voy a preguntar. Si yo les coloco en el examen que el riñón, la vasculitis de gran calibre, le pongo ahí entre paréntesis la arteritis de Takayasu, afecta al parénchima renal, ¿es verdadero? ¿Qué dicen? Falso. Falso, ya. Así va a venir la pregunta en el examen, ya. Siguiente. Esta es también otra, el mismo cuadro. El mismo cuadro. Ya, pero acá en las vasculitis de pequeños vasos, siguiente, todavía en la anterior, pero acá en este, en este, en este cuadro ya lo divide mejor. Por vasculitis asociadas a la ANCA, ¿no? A la ANCA. Son anticuerpos anticitoplasmáticos. Significan anticuerpos anticitoplasmáticos. Vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasmáticos. Y ahí mencionan la polenqueitis microscópica, la glomerulosis de Weyerner, la glomerulosis de Churis-Strauss, también vasculitis por inmunocomplejos, como les mencionaba, entre ellas la criologulinemia, que se presenta en los pacientes con hepatitis, la vasculitis por inmunolina A o por plenosis choilin, la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal, y también por acá colocan la vasculitis lúpica, ¿no? También se considera como una vasculitis de pequeños vasos que afectan al riñón. Siguiente. Entonces, acá en este gráfico vemos, pues, la aorta es de gran calibre. Vemos que al final las que afectan al parenquima renal son las vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Una de ellas, la más frecuente también, pues, son las vasculitis de pequeños vasos asociadas a anticuerpos anticitoplasmáticos o los ANCA. Tenemos que pedir también un paciente que sospechamos que está produciéndose una vasculitis en el... Por estos anticuerpos tenemos que pedir su dosaje en sangre, ¿no? Un paciente que tenemos con proteinuria o un examen de orina, un segmento que encontramos hematíes, cilindros leucocitarios, cilindros eritrocitarios, que nos hace sospechar de inflamación, hipertenso, y que tiene lesiones pápulas y tematosas en la piel, tenemos que sospechar, pues, que es una vasculitis que está dañando el riñón. Entonces, estamos en la obligación de descartar el lupus con el dosaje de anticuerpos en sangre, anti-DNA, el anti-SMIC, ¿no? Descartar también estas vasculitis por la aglomotosis de Weyerner, el ANCA-C, que se asocia a la aglomotosis de Weyerner, el ANCA-P, ¿no? Al Churis-Strauss. Tenemos que pedir en sangre, se puede dosar el ANCA. Tenemos que dosar el ANCA en sangre. Siguiente. Ahí vemos, ¿no? Que las vasculitis de pequeños vasos, pues, son las que afectan al glomérulo. Siguiente. Lo mismo que les he mencionado. Tenemos que, podemos dosar en sangre, como les digo yo, el ANCA-C, el ANCA-P, el anti-DNA, el anti-SMIC, podemos dosarlo en sangre, ¿no? Y descartar, pues, estas vasculitis. Siguiente. También, cuando se puede realizar biopsia, se puede realizar biopsia y ahí se puede apreciar este tipo de vasculitis y les hacen un estudio con inmunofluorescencia. Y la inmunofluorescencia, según el patrón que aparezca, nos ayuda a determinar a qué tipo de vasculitis pertenece, ¿no? Siguiente. Y ahí están, pues, las principales vasculitis, de nuevo, ¿no? Crioglobulinemia, la pulperinosis choilin, la vasculitis lúpica, la enfermedad reumatoidea, también puede producir, la artritis reumatoidea puede producir también una vasculitis renal, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos los anticuerpos anticitoplasmáticos, los zancan, ¿no? Los zancan, como atacan el citoplasma del neutrófilo y desencadenan la reacción inflamatoria, pues. Siguiente. Estas son las manifestaciones clínicas, ¿no? La poliangitis microscópica, el 82%, puede debutar con compromiso glomerular, también debutan con aceleraciones en la piel, lesiones papuritematosas, también puede producir dolor articular, también puede producir compromiso pulmonar, también puede producir la poliangitis granulomatosa, igual a 80% de compromiso glomerular. La poliangitis granulomatosa y osinofil, oisonefil y calchur extra, también puede producir compromiso glomerular en un 50%, ¿no? Siguiente. Y ahí tenemos las manifestaciones renales, cutáneas, pulmonares, musculoesqueléticas, neurológicas y gastrointestinales. A todos esos niveles puede producirse estas alteraciones, estas manifestaciones clínicas, ¿no? Y tenemos el porcentaje de probabilidad en que se presenten cada uno. A la cabeza siempre va el riñón, ¿no? El riñón es el que más se afecta. Siguiente. Estas son las lesiones papuritematosas que aparecen en estos pacientes, ¿no? Son las manifestaciones clínicas cutáneas. Si vemos un paciente con estas manifestaciones clínicas cutáneas, tenemos que pensar que puede tener algún tipo de daño renal. Tenemos que descartar, tenemos que descartar ello, ¿no? Tenemos que descartar ello. Entonces, hacemos los estudios, pues, y dosaje de los anticuerpos. Siguiente. Las vasculitis de grandes vasos no afectan el riñón, es excepcional que ocurra ello. Y cuando sucede, puede ser que estén causadas, si es que producen algún tipo de manifestación, es una hipertensión renovascular por una inflamación de las arterias, pues, de gran calibre, ¿no? De la arteria renal, pues, puede manifestar eso. Pero es excepcional. Siguiente. También, por definición, las vasculitis de vasos de mediano calibre no producen glomerulonefitis ni vasculitis en las arteriolas capilares ni vénulas, ¿ya? Eso no, tampoco produce daño renal, ¿ya? Del parénquima, del glomérulo. Siguiente. Entre las vasculitis de mediano calibre, tenemos la poligartalitis nodosa, que más se manifiesta con lesiones cutáneas, ¿no? Nodulares, inflamatorias al nivel del tijol celular subcutáneo en las piernas. Eso es lo que manifiesta. Pero no es muy raro que pueda presentar daño renal. Siguiente. La vasculitis de pequeño vasos son las que, de pequeño calibre, son las que producen la glomerulonefritis, el daño renal, producen lesiones isquémicas también. Siguiente. Y ahí están, pues, ¿no? Los zancas, los zancas C, los zancas P. Los zancas C pertenecen a la glomerulonefritis, a la glomerulonefritis de Weierner. Los zancas C, los zancas P, al Chure Strauss, ¿ya? Al Chure Strauss. Se asocian más al Chure Strauss. Siguiente. Acá tenemos un estudio anatomopatológico. Vemos las lesiones necróticas, necrotizantes focales y difusas y cementarias. También presencia de semilunas en la zona, en la pared de los capilares. Siguiente. Vemos una gran inflamación a nivel de glomerulonefritis, infiltrado inflamatorio, que se puede ver, pues, con el microscopio. Siguiente. Igual, son los patrones de la glomerulonefritis de Weierner. Un gran infiltrado inflamatorio, un esterticial, que corresponden a células mononucleares, ¿no? Siguiente. Igual, ¿no? La glomerulonefritis de Weierner, ¿no? Es frecuente, ¿no? Esta glomerulonefritis de Weierner también se manifiesta con alteraciones del tracto respiratorio, a nivel pulmonar, causa cavernas. A veces se confunde con tuberculosis, causa cavernas, ¿no? Muchos lo confunden con tuberculosis. Siguiente. Siguiente. Y la inmunofluorescencia es, nos ayuda, pues, a determinar qué patrón es, si es ANCA-C o ANCA-P. Siguiente. El tratamiento es con ciclofosfamida, inmunosupresor, básicamente. Ese es el tratamiento, ¿no? Y tratado, eh, todas las vasculitis, pues, eh, requieren tratamiento con corticoides, con ciclofosfamida, con inmunodepresores, ¿no? No sé si acá, hasta acá hay alguna pregunta. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, eh, eh, si no hubiera ninguna pregunta, damos por concluida la clase. En el examen va a venir todo lo que les he dicho, lo que más he incidido, eso, 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 esas son las preguntas en el examen. Gracias. 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 Gracias.